¿Qué es la política? ¿Y para qué la política? ¿Para buscar cargos? ¿Para enriquecernos? ¿Para hacer grupientos y estar enfrentados internamente allá en un municipio, por la alcaldía o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco? No, para eso no es la política. Chave radical. Una de las cosas que más nosotros tenemos que hacer, buscar la luz, buscar distintas opciones, ideas, no amarrarnos a una idea, al pensamiento único o a creer que tenemos la razón y la verdad en las manos. No, esa es causa de perdición de cien proyectos, de mil proyectos en la historia. Vean ustedes lo que les pasó a la gran revolución rusa, después soviética. Terminó en la nada, se olvidaron los principios, se corrompió la política. Y de esto habla Enrique Dussel aquí. Política de la liberación. Enrique Dussel dice, explica, que la acción política comienza con el despliegue del poder político sobre el campo político. Ahora, ¿cómo está nuestro despliegue sobre el campo político? ¿Cuál es la definición del campo político? ¿Qué es la política? ¿Y para qué la política? ¿Para buscar cargos? ¿Para enriquecernos? ¿Para hacer grupitos y estar enfrentados internamente allá en un municipio, por la alcaldía o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco? No, para eso no es la política. Porque si uno desplegó la fuerza política en el campo político sin tener claro ese principio, nos vamos a perder en el complicadísimo campo de batalla. En el campo político nos traga, nos traga la vieja política, nos traga la corrupción de la política, nos destroza esos viejos valores capitalistas, pequeños burgueses, burgueses que se infiltraron por todos lados y siguen infiltrados dentro de nuestro partido y hay que combatirlos, insisto, en todas partes y con mucha fuerza. Nuestro despliegue del poder político sobre el campo real, el terreno político debe, tiene necesariamente que llevar lo que llama a él los principios implícitos y yo creo que el primero es ese, el poder obediencial como principio supremo. Es decir, que ese poder es no para mandar, sino para obedecer al pueblo, obedecer al colectivo. Estamos aquí para obedecer, estamos aquí para que el pueblo nos mande, nos interpele, nos regañe, nos oriente, nos critique. Y es cuando habla él de la potestad y la potencia, que es el poder constituyente, el pueblo, el dueño originario del poder. Si nosotros nos convertimos en simples representantes del pueblo y entonces nos asumimos como el poder para mandar mandando y el pueblo viva o no viva obedeciendo, entonces estaríamos en presencia de la verdadera y profunda corrupción política. Ustedes saben, todos sabemos lo que es la corrupción, es la podredumbre, el proceso de putrefacción, un cáncer, la muerte. Cuando eso ocurre, cuando nosotros, la potestad, el poder constituido, se asume así como, así mismo como el fin último de la política, como que estoy aquí para mandar y me olvido del poder constituyente originario y me olvido de que yo estoy aquí es para obedecer a ese poder, me debo a él, al supremo poder popular. Entonces, estamos en presencia, repito, dice Dusserl y yo lo creo profundamente, de la más grande de las corrupciones. Y todas las demás provienen de esa. De ahí viene el enriquecimiento ilícito. Dinero, dinero para pensar en el futuro. ¿Qué voy a hacer yo después que me vaya de aquí? Asegura el futuro. Siempre hay excusa para el corrupto. El futuro personal de un verdadero líder revolucionario no debe importarle absolutamente nada. Debe importar el futuro de la patria, del pueblo, de la nación, de la revolución. Ah, volvemos a insistir en el principio fundacional, esencial, existencial. Sin eso, no hay verdadera política, no habría ninguna posibilidad, y menos política de la liberación. Revolución socialista.